Ya no me rompo cuando me desplomo Hoy me levanto y vuelvo a empezar Ya no pretendo tener buena suerte Ahora la busco y suele llegar Ya no arreso de mojado cuando llegan las derrotas Ya no me moja la lluvia que apaga la voz Ya no discuto con gente sin alma Ya no trabajo para Satanás Ya no frecuento a la secta del Tokla Y veo las copas que llevo de más Ya no arreso de mojado cuando llegan las derrotas Ya no me moja la lluvia que apaga la voz Ya no arreso de mojado cuando llegan las derrotas Ya no me moja la lluvia que apaga la voz A casa tan desesperado Puse un disco de Józano Vaso De ella brinco lágrimas en los ojos Para evitar el amargo final Ya no me moja la lluvia que apaga la voz Cuando me desplomo de стрébilo Ya no me moja la lluvia que apaga la voz Ya no me fresco de mojado cuando llegan las derrotas Ya no me moja la lluvia que apaga la voz Ya no han beso remontado cuando llegan las pelotas Ya no remolca la lluvia, se apaga el árbol Ya no remolca la lluvia, se apaga el árbol Ya no remolca la lluvia, se apaga el árbol ¡Vamos! La lluvia, se apaga el árbol 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 La lluvia, se apaga el árbol